¡Hola, hola! ¿Qué tal, amiguitos? Yo soy su amigo, Paquito Policía y quiero invitarles este día domingo 27 de junio ¡Claro que sí! A la carrera Yo Vivo Sin Drogas organizado por la Policía Nacional Esto va a ser a partir de las 7 horas en las plataformas virtuales como YouTube, Facebook y Twitter ¡Claro que sí! Así que ya saben, los esperamos este domingo a las 7 de la mañana Paquito, ¿pueden participar también los niños? ¡Claro que sí! Ya saben que podemos hacer cualquier actividad física dentro del hogar y con nosotros Paquito, ¿tiene algún costo esta participación en el evento? ¡No, claro que no! ¡No tiene ningún costo! Todo es voluntario para poder hacer cualquier actividad física Paquito, ¿cuál es el mensaje a los niños de acá de la provincia de Verona, Santiago? ¡Guau! ¡A los niños que participen en esta actividad! ¡Y ya saben que no tienen que consumir ninguna sustancia! Paquito, digamos entre todos los de aquí presentes Yo Vivo Sin Drogas ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Yo Vivo Sin Drogas! ¡Tú decides!